Introducción a la I+.D. La investigación y el desarrollo, o I+.D., comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. El término I+.D. involucra tres actividades que pueden encontrarse en casi todas las áreas. Primero, está la investigación básica. Luego, la investigación aplicada, o tecnológicamente enfocada. Y finalmente, el desarrollo experimental, o desarrollo tecnológico. Existen dos características de la I+.D. que la distinguen de otras actividades afines. 1. La existencia de un elemento de apreciable novedad, ya sea en la pregunta científica, o en la metodología que se utiliza para responder dicha pregunta. Y 2. La resolución de una incertidumbre científica y o tecnológica. Tomemos como ejemplo la industria del salmón. El manejo rutinario y el registro diario de la evolución del crecimiento de la especie y de los medicamentos o vitaminas suministradas no son I+.D. Pero la investigación aplicada para dar con una nueva vacuna que solucione o prevenga enfermedades en la especie derivadas de alteraciones en su medio ambiente, eso sí es I+.D. Las actividades de I+.D. en la empresa buscan resolver una incertidumbre científica o tecnológica. No necesariamente debe estar produciendo algo totalmente nuevo. Puede ser la mejora de un proceso o producto existente, si ésta se busca a través de generar nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico. Por su naturaleza, las actividades de I+.D. no se empregaban como un producto comercializable o un producto factible de implementarse. Invertir en I+.D. implica gastos en infraestructura, personal, capacitación y hasta en resguardos medioambientales. Esto sí es desarrollo experimental o tecnológico y representa uno de los caminos más interesantes para crecer y diversificarse. invierte en el futuro de tu empresa y aporta el crecimiento del país. Súmate a la I+.D. a la I+.D. a la I+.D. a la I+.D.